Buenos días, miren, por aquí andamos en Knoxville, Tennessee Muy de madrugada, vine a la Lowe's ya que por ahí estoy arreglando un calentón hoy Y pues por aquí andamos en Knoxville, Knoxville, Tennessee Vamos a ver si no se cae la cámara por ahí, vamos a ver que grabamos por ahí Pues vámonos directos a la Pulga de Alcoa Ahí está, Río Astur Este es el puente de Alcoa Ciudad de Alcoa Y ahorita nos dirigimos a la gasolinera a comprar caraceno para el calentón Que estoy arreglando ya que por ahí el filtro se tapaba y se lo tuve que sustituir por otro Haciendo un vento por ahí El que se tapaba mucho y no dejamos funcionar Ahorita vamos a ver si funciona bien A ver si no ha requerido el filtro que usa Pero no sale una mexicanada ahí Más de Alcoa ¡Suscríbete! 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 siempre que manejen procuren dejar el carril de alta libre ya que voy a 55 el límite es 55 dejenlo libre para que lleve prisa pase que vayan a 60 70 no hay problema de todos modos el policía pues luego se los ejecuta ya que por aquí luego están escondidos pero si manejas al límite o tantito más si está libre el de la derecha siempre déjalo libre ya que hemos visto muchos accidentes en carreteras que por rebastar la mano derecha se se provocan muchos accidentes si vas al límite o unas 5 millas arriba déjale ir el de alta no hay problema el que lleva prisa pues lleva prisa no sabe uno que que emergencia lleva no sabe uno entonces dejarles el el de la izquierda libre es un consejo de para que te eviten hasta mentadas de madre pitidos muchas cosas te muchas cosas te pueden evitar hasta una bronca ya que ahorita en estos tiempos ya ya no se arregla con palabras ya hay unos que traen el cohete y está cañón les comento que ahí está el aeropuerto creo hay dos aeropuertos aquí en Knoxville pero este es el aeropuerto de aquí de Knoxville y aquí hay muchas placitas muchas placitas puro comercio pues vamos a poner a ver si no baila mucho ya de uno ya dejó el de alta y ahí va uno ya rebasándolo es a 50 límites aquel va como a 60 o así el que va delante de mi va a 55 no hay problema y voy a 53 y claro no manejo al límite vean ahí ves que en el trickway aunque quieras manejar al límite te van puchando y tienes que ir casi al paso de ellos todos casi van a 80 y ahí sí pues aunque no quieras pues tienes que correr pero siempre dejando el carril izquierdo siempre manejar al lado derecho a la S lleva 65 70 se echó a correr y la vencí a atrapar en un atrapadón ahorita eso tampoco no lo hagan porque te distraes y te pueden salir nada más nada más que te estoy y ahorita quedito aquí ya cambia de aquí ya esto 55 aquí ya puede ir más recio ¿quieres haber gearas? aquí ya es aquí pula? ¿la ¡pula? ¡pula! pula! pula ¡pula! pula ¡pula! ¡pula! Ya apagamos el carrusero Ahora vamos a ponerle Esta es la maquinita Este es el famoso carrusero El carrusero vale a 4 dólares El galón Primero le ponen una manguerita que no alcanza Pero vamos a ponerle 40 barras Vamos a dejar aquí dentro 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 Pues ahí lo llevamos A ver si no se caen estas cosas Y ya valió un gorro Ya valió un cacahuate Pues vámonos Tacos el cuñado Esta es otra De las camionetas de la corporación Esta si trae El anuncio grande Vámonos a la pulga Ahora ando muy reggaetonero creo Ahora ando muy reggaetonero creo Ahora ando muy reggaetonero creo La verdad ni se pero estamos en el 2020 Y la fecha va a aparecer como 2018 Esto todavía no bloquean ahí las callecitas Esto todavía no bloquean todo Esto todavía no bloquean Estlocks Entonces lo que han todo Esto es una entrada esta es la dichiosa pulga de Alcoa, Teneci la Green Green Market, algo asi hay que aquí encuentran casi de todo es ahi donde esta saliendo humo, donde esta aquel ahi venden pollo asado, carne asada, fruta venden bastantes cosas, en este otro lado esta cerrado ese que tiene color naranja y azul ahi venden rastado, venden dos o tres cosillas ahi me fijen mis garrafones y se caieron aqui es un chino, vende muchas cosas, aca esta uno que vende lotes, este de verde, este de por alla de Dalton este es nuestro negocio, tacos al puñao, aca de este lado esta chepas al ratito les voy a hacer un recorrido por ahi, para que lo vean por ahi, ahi va el tio vamos a bajar los garrafones y es chapado algo chorreado, pero con vida este es el que vamos a arreglar bueno ya vine vieja ya vine por ahi estan arreglando ya el puesto vendemos churros ya esta aqui el de cabeza se va a caer la manguera ya lo van a llenar, ya se van a economizar la ida ya le van a echar fria con hielo voy a gastar mas y aqui va a estar el de asada y aqui ponemos unas mesas y sillas se me hace que ahora va a estar chido el dia no? porque no se no se frio vale pues los dejo y ahorita vamos a ver que hacemos canada por aqui andamos y aqui casi encuentras de todo ¿Cuántos? $25.00 por it. $25.00? $50.00. Comercial. ¿Pays that much copper? Ok. Los sockets. ¿All of them? ¿Or just 10? Ah. I'll take $200.00. For all the snap phones. These snap phones. Snap phones. Snap phones. Valle de Reyes. ¿No son luces como para la feria? Solo les comento que hace 8 días. Compré una. Una Nuremac. Un controlador. De. Para el sonido. Y lo agarre barato. No. Si taparon. Buenos días. Jej. No sedes con cuanto, perdón. No sé. No, sí. No sé. No sé. Te acalendó esta señoraYour Сов concerns his head. Encuentra Bushi. Vamos a trabajar, ropa nueva del niño, eso fue todo el recorrido. Vamos a trabajar, vamos a darle un rato, aquí hay fruta y verdura. Allá está Ovidio con cenotes y pupusas baleadas, ahí enfrente está gorras y todo, allá al fondo está Cali Autos. Aquí está otro la verdura. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Uniformes de fútbol. Doña Chepas. Variedad de dulces y todo, elotes y aquí tacos el puñado. ¿Qué pasó ahí? Todavía no se quema. Dile al tío que ya se traiga la cabeza, ya está listo el horno. Dile que te den la cabeza para acá. Pues ya está listo esto para los tacos de cabeza. Vamos a preparar todo ya para darle porque ya es tarde. Está los de los chujos. No, dice que no está caliente todavía. Dile a ella sí que me la traiga. Sí. No. No.